Salmo 23 de San Miguel Arcángel Todos los que lo escucharon tuvieron toda la suerte de bendiciones y prosperidad. Oración fuerte, estarás protegido y guardado por San Miguel. Este es un secreto espiritual, un poema divino que resuena en nuestro ser y eco en el corazón de Dios. San Miguel Arcángel te guiará hacia la prosperidad, la bendición y el éxito en todas las áreas de la vida, a través del poder celestial de San Miguel Arcángel y del Señor. En una jornada espiritual, somos guiados por un pastor celestial, cuyo amor y sabiduría nos conducen por los verdes pastos de la abundancia y prosperidad. En estos campos divinos, nuestras almas encuentran renovación y nuestras mesas son agraciadas con providencias generosas. A pesar de las adversidades que la vida nos presenta, se nos llama a mantener una fe inquebrantable. El ángel Miguel, guardián celestial, está siempre a nuestro lado, vigilante en todo momento. Su presencia reconfortante nos envuelve, disipando cualquier temor que pueda surgir en nuestro camino. En este trayecto espiritual, se nos orienta a permanecer hasta el final de la oración, un viaje de conexión profunda y fortalecimiento interior. Es un compromiso sagrado que no debe romperse, una oportunidad divina que nos conducirá a comprensiones más profundas y a abundantes bendiciones. La instrucción es clara, no salgas antes, bajo ninguna circunstancia. Esto es un llamado a la perseverancia, una invitación a sumergirse en las aguas de la espiritualidad hasta que se pronuncie la última palabra. En cada momento de este ritual, hay una promesa de comprensión, una revelación que se desplegará a lo largo del recorrido. Así, bajo la protección del ángel Miguel, caminamos con confianza por los verdes pastos, enfrentando desafíos con la certeza de que no estamos solos. Este viaje es una tapicería divina, tejida con hilos de esperanza, fe y la promesa de una vida plena. Que cada paso sea guiado por la comprensión de que, al permanecer hasta el final de la oración, estaremos abriendo espacio para la gracia y la benevolencia divina en nuestras vidas. Este compromiso no es sólo un acto, sino una entrega sincera, una invitación a la transformación espiritual que resonará en cada aspecto de nuestra existencia. San Miguel Arcángel, Defensor Celestial, Guardián de la Base de la Justicia, pedimos que estés a nuestro lado en esta oración. Guía nuestras palabras y pensamientos al Trono del Altísimo. Con humildad y fe, nos entregamos a la melodía del Salmo 23, recordamos sus promesas y buscamos sus bendiciones. Recordamos que el Señor es mi Pastor, nada me faltará. Padre Divino, a través de la intercesión de San Miguel Arcángel, haznos prósperos en todas las áreas de la vida. Para que podamos caminar por pastos verdeantes, simbolizando la abundancia y el éxito en nuestros emprendimientos. Y descansar a orillas de aguas tranquilas, la serenidad de espíritu que es la verdadera prosperidad. Protégenos de cualquier peligro que aparezca en nuestro camino. San Miguel Arcángel, ayúdanos a restaurar nuestra alma y a guiarnos por las veredas de la justicia. Pedimos, Señor, que en nuestra mesa siempre podamos tener el cáliz desbordante, indicando la prosperidad que prometiste. Permite que, incluso ante la adversidad, tengamos la bendición de la abundancia. San Miguel Arcángel, intercede por nosotros, para que seamos bendecidos con la promesa divina de que la bondad y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y que nuestros días estén siempre llenos de la gracia divina, éxito en nuestras jornadas y prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas. San Miguel, clamamos con toda la fe que hay en nuestro corazón, para que podamos habitar en la casa del Señor por muchos días, que nuestras vidas sean largas. Que nuestras obras sean exitosas y que nuestro legado esté marcado por la fe, la prosperidad y la bondad. Imploramos, Arcángel, por la protección de nuestros hogares, de nuestros proyectos y de todas las personas que amamos. Que nuestro trabajo y el arte de nuestras manos sean bendecidos y prosperen. No sólo en bienes materiales, sino en sabiduría, en bondad, en solidaridad. Y llevamos nuestras voces al cielo, confiando en que nos escuchas, San Miguel Arcángel. Con tu poderosa intercesión, que todas las barreras para nuestro crecimiento sean derribadas. Que todos los caminos que conducen a la prosperidad estén abiertos. Que todos los sueños que glorifican al Señor se hagan realidad. Te pido, paz celestial, que a través de San Miguel Arcángel nos concedas la gracia de ser bendecidos con una abundancia que trascienda la comprensión humana. Una prosperidad que no se mida sólo en riquezas terrenales, sino en la riqueza del Espíritu, en el amor al prójimo, en la capacidad de perdonar y buscar la paz. Pedimos, Arcángel Miguel, que nos ayudes a encontrar fortuna en cada amanecer. A valorar el valor de cada sonrisa. A reconocer la riqueza de cada gesto de amor y bondad. Que el resplandor de la prosperidad divina, oh Dios Padre, a través de la intercesión de San Miguel, nos bendiga con la abundancia de bendiciones, las bendiciones del cáliz que desborda. Una prosperidad que encuentra su verdadera medida en la inmensidad de tu amor. San Miguel Arcángel, no me canso de resonar en el firmamento como un canto de batalla y un himno de victoria. Te llamamos de nuevo, querido guerrero celestial, para que nos auxilies en esta caminata, hacia la abundancia divina, la suerte iluminada y las innumerables bendiciones del Señor. ¿Quieres el brillo? En las estrellas, la valentía en medio del miedo. Inspíranos a buscar siempre la verdadera prosperidad que reside en la fe, la esperanza y la caridad. Que cada paso nuestro sea una nota en una sinfonía de éxito y gratitud. Un verso en una poesía de paz y alegría. Que nos ayude a ver el valor de cada pequeño milagro en nuestras vidas, la riqueza en cada acto compartido, la fortuna en cada palabra de amor. Que nuestra prosperidad no sea sólo en monedas del mundo, sino también en las monedas del Espíritu, cuyo valor es eterno. Dios Padre, a través de San Miguel Arcángel, ruego que descienda sobre nosotros una lluvia de bendiciones, una corriente de gracias, un diluvio de amor. Las promesas contenidas en el Salmo 23. Eres nuestra antorcha de luz en la oscuridad, el coraje en la adversidad. Inspíranos a perseguir la auténtica prosperidad que viene de la fe. Que nuestros pasos en la jornada de la vida sean versos en una poesía de gratitud y sellados en una pintura de alegría. Suplicamos, Defensor, que nos ayudes a encontrar la prosperidad y toda suerte de bendiciones en nuestras vidas y en cada acto. Dios Padre, a través de San Miguel Arcángel, pedimos que nos bendigas, que cuides de cada uno de nosotros. Que tus bendiciones vengan sobre nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras familias. Trayendo una lección de sabiduría y victoria para cada uno de nosotros. Oh San Miguel Arcángel, Solicitamos tu intercesión en todas las áreas de nuestras vidas. Pedimos que nos orientes y protejas en cada aspecto de nuestra existencia, en nuestras causas, en la justicia. Suplicamos tu justicia divina. Que prevalezca la verdad, que se haga justicia. Ayúdanos a confiar en el juicio divino y aceptar con humildad y fe los designios del Señor. San Miguel Arcángel, con fe y esperanza, continuamos en este viaje a tu lado. Con la confianza de que, con tu ayuda, todas las áreas de nuestras vidas serán bendecidas con abundancia, prosperidad y paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a realizar esta exploración durante 23 días, para que penetre en lo más profundo de tu corazón y tu alma. Y para que vivas todas las promesas y los secretos espirituales que se te han entregado. Te pido que dejes tú gustar, te suscribas al canal. Que las bendiciones de nuestro Señor estén sobre tu vida y que la protección de San Miguel Arcángel te acompañe. Te invito, en este momento, a conocer otras oraciones aquí en el canal Momento en Cristo. Te espero en la próxima oración.